De una manera extraordinaria, primero gancho y luego la mano derecha y lo obliga a retroceder Estalló la derecha en la frente de este hombre que está aturdido y que regrese, que baja los guantes Pero al lado de la mano de la quinta, si entra a la frente, se les da por el otro Y lo obliga a retroceder, enorme Vaya óper de mano derecha sensacional Van las condiciones, se le ve encima Y una vez más la derecha, el óper Remates en forma curva Con la mano derecha viene el Canelo Álvarez aprovechando este momento para enviar a la lona al brasileño Que se va a ir desmadejado Y yo creo que interviene tarde el referee Después del penúltimo derechazo No interviene Le hubiera ahorrado el último golpe del Canelo Que fue realmente letal Estaba indefenso, inerme ya Ante el castigo del campeón mexicano Con todo el vuelo del brazo Demostrando el gran poder de puños el Canelo Este fue el último golpe que pudo haberlo Cuando sienten la mano, o mejor dicho, cuando la aguantan Buen movimiento, buen movimiento de cintura del mexicano Y volvió con derecha Otra derecha, terrible No va más, no va más No cao, no cao, no cao Poco recorrido Pum Mandíbula Entera Y ahí ya el árbitro tomó la decisión que ni siquiera Ya hay un llamado a la tensión Que fue cuando se levantó el público O sea, en primera derecha Y esta fue Nos tiene acostumbrado a acabar hacia los rivales Pero Paco dice no Cuando recibe un tremendo derecha a su izquierda Se le lleva las cuerdas Tiene que acabar con esto Porque Paco Villanueva se va a crecer al castigo Y exactamente Se tiene que ir al cuadrilato al centro Cuando se molesta Y tiene que entrar al tercero a su servicio Y vaya a sobregar Y se va a ir Lo va a cazar Y el cañero también responde Aquí lo tenemos en la Provochos A través de Televisa Vea usted Dos hombres de hierro Fortaleza física Juventud y experiencia Raúl de la Cruz Mínimo le conectó Cinco golpes sólidos Y mira todavía sigue batallando Este Paco Villanueva ¿Sabes qué Raúl? La gente estará esperando este fin de semana La pelea paqueado Pero creo que este puede ser El buen aperitivo Para la función de esta noche Efectivamente Que nuestro Rodolfo Castro opine Porque este es pelea para el final Que golpe Parece que ahora sí Se tambalea un poco Paco Villanueva Pero dice nada Aquí está presente Y el canelo lo castiga Pero no le es suficiente Que golpe Parece que ya está jugando Con Paco Villanueva Una cara de conectar Y tiene que entrar al tercero Así que dice Y decir Para ver colorado Abre con la mano izquierda El canelo Dañado ya el rostro El griego de oro Que recibe esa mano izquierda Y la mano izquierda Sólido Fulminante Terrible Se acabó Se acabó Con un solo golpe Terrible Con la mano izquierda Muy bien a la hora De tirar golpes Piensa las cosas Mantiene un buen ritmo De trabajo No apresurado Usa Usa El boxeo El boxeo Con inteligencia Como le vayan saliendo Las cosas Y esto va a ser muy bien En Estados Unidos Le va a ir bien Le deseamos todo lo mejor Y sin lugar a dudas Es una gran promesa Del boxeo mexicano Que esperemos llegue muy lejos La próxima semana Vamos a tener La pelea del año Javier Sagún Doctor Alfonso Morales Juan Manuel Márquez Contra Juan Díaz No te manqué una noche También Y ya no me Te manqué una noche Te manqué una noche Y me gané todo I think when you think of the speed of the top fighters in the welterweight division And the possibility that fighters from the 140 pound class like Alexander Bradley and Khan Could conceivably move up He doesn't have the speed to fight those guys He can beat guys like this at 154 And he's gradually accumulating enough punishment against Valdemir that he may actually get the Argentine veteran out of there And that would be a production It would be a statement And Valdemir has taken tremendous punishment And this is Dazzler Down goes Valdemir on a rocket left hook This is what they came to see This kind of a finish Now imagine Valdemir took that right hand And there's the left hook Oh my gosh The punch you don't see coming Ends it That wasn't a cinnamon stick Jim, that was a cinnamon hook Ahí lo tiene usted Es un hombre valiente Que se está perfilando con el puño diestro Véanlo nada más Siga la posición de los hombros Aquí adelantó ya más el brazo derecho Va a sacarlo En forma de óper Una toma Mauricio Medina Rodríguez En el timón de la producción Víctor de la Vega Y ahí ¡Ay señor! Ahora sí señores Vaya forma Cayó finiquitado con esa izquierda ¡Sexy! ¡Saccionar! Lo conectó en el botón En el centro de la picada Y aquí vemos Sentado todavía en la lona No se recupera el ruso crucer Mostrando esa capacidad de golpeo La velocidad Todavía le faltan alrededor de dos años más Para que el canelo siga embarneciendo Siga madurando Con un buen régimen de alimenticio Y el entrenamiento